Gracias. 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 ¿Vo a tomar el juramento de decir verdad? ¿Jura declarar la verdad de todo cuanto supiera y les fuera preguntado? Sí, juro. Díganos su nombre y apellido completo. Ariel Osvaldo Eloy Pazín. ¿Su ocupación o profesión? Soy abogado. Soy abogado. Ah, sí. ¿Puede sacarse el tapabocas para la declaración? Está autorizado. Muy bien. Bien. No, prefiero... No, 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 puede sacárselo. Está autorizado sacárselo. Está bien, está bien. ¿Usted prefiere dejárselo? Las partes tienen alguna objeción. Con respecto a esta situación... Sí, cómo no, perdón. Más cerca, cómo no. Señor secretario. El señor fiscal objeta. Señor fiscal, lo escuchamos. No hay problema. No hay problema. Sí, no... A ver, espere que no se ve la imagen. Ahí estoy. No, simplemente preguntarle por qué razón no se olvide sacar. Yo en realidad no lo escucho bien con... Estaba lejos, me parece, del micrófono. Estamos todos con tapabocas, una cuestión sanitaria, pero... Entiendo que se escucha bien así. Vamos a probar, póngaselo, en caso de que no se lo escuche o que las partes no lo entiendan... ¿Cómo no? Le pedimos que se lo saque. Señor presidente, el doctor Fragueiro se opone. Doctor Fragueiro. Señor presidente, el testigo, por una cuestión sanitaria, no se quiere sacar el tapabocas. Es decir, interrogarlo me parece que es un exceso. Porque el fiscal no sabe que hay pandemia. Si nosotros no estamos ahí por eso. Si por una cuestión de salud quiere tener el tapabocas, en definitiva, no nos podemos obligar. O sea, va a ser responsable si se contagia de algo. Bien, de todas maneras ya había sido resuelto, le habíamos permitido al testigo continuar con el tapabocas. Ahora sí, ya le hemos tomado juramento de ser verdad. Señor Passini, su declaración fue solicitada, fue ofrecida por las defensas de Carlos Santiago Kirchner y Lázaro Báez. Así que en ese orden van a empezar a preguntarle. Antes que nada le pregunto si usted tiene algún vínculo de parentesco. Ninguno. Le han hecho saber cuál es la nómina de las personas que son parte... Le han hecho saber y no tengo ningún vínculo... ¿Algún vínculo de interés? De ningún tipo con ninguno de los acusados. ¿Tiene algún interés en particular con el resultado del juicio oral? Que se haga justicia. Que se haga justicia, por supuesto. Muy bien. Señor Presidente, el doctor Parulo solicita hacer una manifestación antes de que comience la declaración. Bueno, vamos a terminar de todas maneras el interrogatorio previo. Bueno, como le decía, las defensas de Carlos Santiago Kirchner y Lázaro Báez han ofrecido su testimonio. Así que esas partes van a empezar a interrogarlo. Luego podrá ser preguntado por el resto de las partes y oportunamente por algunos de los miembros del tribunal si hay alguna aclaración que sea necesaria. Le pido, teniendo en cuenta que estamos ante una audiencia remota, que luego de cada pregunta espere que yo la autorice a responder por si es necesario esperar unos segundos para ver si hay una objeción de alguna otra parte. Muy bien. ¿Se entendió? Sí. Bien. Doctor Parulo, lo escuchamos. Gracias, señor Presidente. Simplemente puede aparecer una cuestión de coherencia a esta defensa. Yo quiero dejar aclarado que si bien no tengo objeciones respecto a que el testigo actualmente declare con el barbijo, sí mantengo mi postura respecto a que hay testimoniales en las cuales me puede interesar observar complexiones físicas, ver movimientos de la cara y demás, en las cuales no voy a consentir que el testigo, si declaré, declare con barbijo. Más allá de la cuestión sanitaria, yo lo planteé en su momento, por lo cual entendía que tenía que estar yo presente y los testigos presentes al momento de las audiencias. Mantengo mi postura, si bien no tengo una acción particular ahora, si esto continúa y entiendo que algún testigo yo requiero poder observar ciertos gestos, voy a bien en su momento pagando esto y quiere decir que no es una aceptación genérica a que se declare de esta manera. Se tiene presente. Le pido antes de darle la palabra a los abogados de las partes que han ofrecido su testimonio, si puede hacer usted un raconto de lo que fue su paso por la función pública. A ver, fui diputado 2007-2011 y luego estuve en un reemplazo desde abril del 2015 a diciembre del 2015, como diputado nacional, en el reemplazo del diputado de Pedro que asumió en Secretaría General de la Presidencia. Bueno, por una cuestión de orden, vamos a tener primero la palabra la defensa de Carlos Santiago Kirchner. Doctor Arce. Sí, gracias. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, para agilizar esta reunión virtual, en la primera pregunta le voy a hacer dos interrogantes que están concatenados. Usted ya respondió que se desempeñó como diputado nacional. Así es. Yo le pregunto si como diputado nacional integró la Comisión de Obras Públicas y en caso afirmativo, si puede precisar en qué años lo hizo. La verdad no lo recuerdo. La verdad no lo recuerdo la dinámica legislativa. A ver, yo he participado en cantidad de temas. Entiendo que en el primer mandato, entiendo que en el primer mandato, pero la verdad con precisión no le podría recordar. Ni esta ni otras comisiones. Recuerdo que participé en defensa, en asuntos constitucionales, en defensa de derechos de los usuarios del consumidor. Creo que pasé en el primer mandato también en obra pública. En obras públicas. Entiendo que en el 2015 no, pero puede que sea una información equivocada. Entiendo que no. Sí, no le he preguntado en el 2015. Por la información que obtuve, usted habría sido con anterioridad miembro de esa comisión, no le puedo decir las precisiones. Entiendo que sí. En el segundo, realmente no recuerdo, fue un breve lapso. Y realmente no recuerdo en el 2015 haberlo integrado. Pero no lo quiero afirmar de una manera rotunda, porque quizás no se ajuste a la verdad de los hechos. Sí, 2015 no me interesa. Muy bien. Esa comisión de obras públicas, ¿se integraba solo con diputados o también incluía a los senadores? Es decir, ¿era unicameral o bicameral? No, era una comisión única. Acuérdese lo que le pedí. De no responder. Adelante. Bien. Era una comisión unicameral que estaba integrada únicamente por diputados. ¿Sabes si en el Senado de la Nación existe también una comisión de obras públicas? Entiendo que sí. A ver, como los senadores son mucho menos, a veces las comisiones tienen competencias más amplias. No sé si hay una específica de obras públicas, pero seguramente hay una comisión que tiene como competencia la cuestión vinculada a obras públicas. Quizás sea más amplia y tenga otras atribuciones, pero entiendo que sí. Más o menos, aproximadamente. ¿Recuerda cuántos miembros integraban la Comisión de Obras Públicas de Diputados? Aproximadamente cuando usted, en su primer periodo como diputado. Entiendo que como todas las comisiones, sería aproximadamente 30 legisladores, pero no podría decir con precisión. Aproximadamente 25 o 30 legisladores. Perfecto, con eso es suficiente. ¿A qué extracción partidaria pertenecían sus miembros? Era una comisión integrada por todas las bancadas que componían la Cámara. Esa modalidad, esa mecánica se aplicaba no solo a la Comisión de Obras Públicas, sino a todas las comisiones. Siempre se intentaba que hubiese una representación proporcional en cada una de las comisiones, vinculado al grado de representatividad de cada uno de los bloques políticos. ¿Se entendió la respuesta? Perfecto. Es decir, en aquel momento yo integraba el Frente para la Victoria y la oposición también estaba representada. Bueno, hubieron distintas expresiones de la oposición. La UCR, el ARI, luego lo que fue el PRO, luego se armaron Interbloques, el famoso Grupo A. Es decir, hubieron movimientos en la oposición, distintas conformaciones parlamentarias, pero siempre se respetó este espíritu de proporcionalidad conforme a la representación política de cada bloque. Es más, si mal no recuerdo, y eso se reflejaba además en la composición de las autoridades de cada una de las comisiones. Yo no recuerdo exactamente la composición de la Comisión de Obras Públicas, pero sí recuerdo que había representantes de la oposición, no sólo en cuanto a la integración, sino también en la estructura de autoridades de dicha comisión. Creo que tenían el vicepresidente, si mal no recuerdo, pero puedo equivocarme. Gracias. Además de esa diversidad de origen partidario de los diputados, ¿esos diputados pertenecían a distintas provincias del país o sólo correspondían a un territorio determinado? Adelante. El espíritu en la integración de cada una de las comisiones fue el de respetar la pluralidad de los bloques existentes y también las distintas realidades geográficas de nuestro país, teniendo en cuenta que somos un país federal, complejo, con regiones diversas, y la idea era reflejar eso en la composición de cada una de las comisiones. A ver, por supuesto, teniendo en cuenta, si hablamos de 30 miembros, un país con 24 jurisdicciones, posiblemente alguna de las jurisdicciones haya quedado sin algún integrante en particular. Recordemos que hay provincias que tienen 5 diputados nacionales, pero el espíritu era reflejar la diversidad geográfica y la riqueza de un país federal en la composición de las comisiones. Gracias. ¿Y le corresponde a esa comisión determinar sobre la autorización y ejecución de obras públicas presentadas por el Poder Ejecutivo Nacional? No, sobre la ejecución de obras públicas no. La cuestión de la ejecución de la obra pública es una cuestión que corresponde al Poder Administrador. No, no, la cuestión de la administración es una tarea eminentemente propia del Poder Ejecutivo. ¿Y la autorización de obras públicas? A ver, cuando... ¿Se somete a consideración de la Comisión de Obras Públicas la autorización de obras públicas que propone el Poder Ejecutivo Nacional? No es un requisito exigido constitucionalmente que la realización de una obra pública exija la autorización previa del Poder Legislativo. Eso no está ni en la Constitución, no está exigido constitucionalmente ni legalmente. A ver, está la ley de presupuesto donde están previstos los gastos relativos al plan de obra pública, generalmente eso es presentado por un proyecto de ley impulsado por el oficialismo y eso es lo que aprueba el Legislativo, el presupuesto. Pero no hay autorizaciones individuales en relación a cada una de las... Lo cual sería imposible, imposible de realización. A ver, recordemos que en aquellos años fueron años de mucha obra pública en nuestro país, de mucha inversión pública. No le veo razón alguna para haber implementado ese mecanismo. Por supuesto que había un conocimiento del Poder Legislativo de la obra pública, insisto, porque estaba reflejado en los proyectos, en los presupuestos que votaba el propio legislativo. A sabiendas de lo que votaba, a sabiendas de lo que consideraba, pero por la cuestión de la ejecución estaba... excedía la competencia propia de un legislador. ¿Me podría decir qué incumbencia, qué función tiene la Comisión de Obra Pública, por lo menos en la época en que usted la integró? Brindaba los dictámenes en aquellos proyectos relativos a cuestiones vinculadas a inversiones públicas en materia de infraestructura y, bueno, distinto tipo de obras. Entonces, la Presidencia giraba el proyecto a la comisión que consideraba pertinente y la comisión brindaba dictamen favorable, de mayoría, favorable para el tratamiento del proyecto y muchas veces con dictámenes en minoría en disconformidad con el sentido del proyecto que estaba en tratamiento. ¿Recuerda, a propósito de esta última respuesta, si durante su gestión hubo algún dictamen rechazando obras públicas viales a realizarse en la provincia de Santa Cruz? Doctor, la verdad que no lo recuerdo. Espera, espera. Ahora sí. Doctor, la verdad que no recuerdo eso. No, no recuerdo. No recuerdo. Insisto, muchas de las respuestas que doy quizá no obedezcan a... A ver, si hay un dictamen que dice lo contrario, estoy dispuesto a escucharlo. Yo no recuerdo que hayamos rechazado ningún proyecto vinculado a obras viales en la provincia de Santa Cruz. No, para nada. Gracias. ¿Sabe si algún miembro de esa comisión hizo alguna denuncia penal por la decisión de realizar obra pública en determinado lugar del país y no en otro? Adelante. No, no lo recuerdo. No, no lo recuerdo para nada. No recuerdo que esa fuese materia de discusión o de debate en la comisión. De ninguna manera. Bueno. Sí, si me permite. A ver, perdón, doctor. Si me permite. Sí, sí. Aquellos años estuvieron signados por una oposición que realizaba denuncias de manera sistemática. ¿Sí? Si desendeudábamos con uso de reservas del Banco Central, había una denuncia. Si recuperamos los fondos del ANSES para recuperar un sistema de reparto, había una denuncia penal. Era una época en la que no se... Por cada iniciativa de gobierno había una denuncia penal. Absurdas, absurdas en general, muy absurdas en general, pero en particular no recuerdo lo que usted señala. Gracias. La comisión que usted integró, me refiero a la de obras públicas, porque nos dijo que también integró otras comisiones. Sí. ¿Tiene facultades para efectuar pedidos de informes al Poder Ejecutivo Nacional? Tiene la... Esa facultad está en cabeza del Pleno y de cada uno de los legisladores. Cada legislador puede presentar un pedido de informe a otra área del Estado Nacional, en este caso al Ejecutivo. ¿Sí? O sea, cada legislador tiene esa competencia en su propia cabeza. Es titular de esa atribución, sin necesidad de que se expida comisión alguna. Por supuesto que ese pedido de informes necesita ser aprobado. Está claro, ¿no? Como cada proyecto es enviado al Pleno y si se obtienen las mayorías exigidas por la Constitución, se aprobará o no. Pero esa es una atribución que tiene cada uno de los 257 legisladores nacionales que componen la Cámara de Diputados y correlativamente cada uno de los 72 senadores y senadoras nacionales que conforman la Cámara Alta. ¿Esos pedidos de informes pueden referirse a obras inconclusas? Sin duda alguna. Esos pedidos de informes se pueden referir a cualquier cuestión que quieran plantear los legisladores. No solo eso. Recordemos que también está la visita del Jefe de Gabinete a ambas Cámaras y los legisladores tienen la posibilidad de formular preguntas previamente por escrito y también tienen la posibilidad de preguntar y repreguntar al Jefe de Gabinete, por ejemplo, en la cuestión que usted señala. Gracias. ¿Recuerda si se pidieron informes sobre obras viales inconclusas localizadas en la provincia de Santa Cruz? No, no lo recuerdo para nada. No recuerdo ningún pedido de informe al respecto. Para nada. ¿Ningún miembro de la comisión tuvo la inquietud de averiguar sobre ese tema? En particular, yo no lo recuerdo. Nosotros como oficiales... Está bien. No me acuerdo si usted manifestó si en esa comisión había miembros que no pertenecieran al partido entonces gobernante. Sí, ya lo dijo. ¿Me puede recordar eso? Sí, era una comisión que tenía integrantes de la oposición. Sí, por supuesto. Y estaban integrados conforme el grado de representatividad que detentaban. Sí, sí, sí. Sí, lo recuerdo. Perdón. O sea que sí, había... A ver, para resumir. Había integrantes de la oposición en esa comisión. Y no solo eso, le reitero. Además de pertenecer a la comisión, conformaban la estructura de autoridades de dicha comisión. Usted sabe que cada comisión tiene una estructura de autoridades. La oposición tenía representantes en esa mesa de autoridades de la comisión. ¿Era habitual que la mencionada comisión solicitara informes sobre obras inconclusas en cualquier lugar del país? Usted no recordaba, si específicamente en Santa Cruz. Ahora le pregunto, en cualquier lugar del país donde estuviera la obra inconclusa, ¿era habitual que la comisión pidiera informes? Yo no lo recuerdo. Adelante. No, no lo recuerdo. La verdad que no lo recuerdo. Y, a propósito, las posibles obras inconclusas, ¿son exclusividad de la provincia de Santa Cruz? ¿Es decir, ocurren solo en ese territorio? Primero, a mí no me consta que haya obras inconclusas, ¿sí? Cuando digo no me consta... Señor Presidente, el doctor Luciani objeta la pregunta. A ver, un segundo. Doctor Luciani. Presidente, objeto la pregunta por indicativa. Claramente indicativa. Sí. Tiene razón el señor fiscal, doctor Arce, si se puede reformular la pregunta, por favor. Retiro la pregunta, señor Presidente. Muy bien, se tiene presente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. La Comisión de Obras Públicas, ¿puede solicitarle al Poder Ejecutivo que realice determinadas obras? No sé si es específico de la Comisión de Obras Públicas o es de la Cámara de Diputados. Si me puede explicar eso. Sí, puede advertir una irregularidad, por ejemplo, a través de un pedido de informe. Los pedidos de informe... La pregunta era... Creo que le preguntó si la Comisión puede solicitar que se lleve adelante alguna obra en particular. No, lo que se puede hacer es incorporar dicha obra al presupuesto. A ver, perdón si estoy cometiendo alguna imprecisión. Pero lo que entiendo es que el legislativo tiene la posibilidad de abordar el tratamiento del proyecto de presupuesto que manda el Ejecutivo y, por ejemplo, incorporar obras que no estaban contempladas en el proyecto de presupuesto. Por ejemplo, muchas de esas iniciativas es posible que surjan de la Comisión de Obras Públicas porque justamente es la comisión que tiene contacto, mayor cercanía, si se quiere, con esta cuestión. Entonces, sí, por supuesto que el legislativo puede intervenir en la confección del presupuesto donde esté prevista una obra pública. ¿Sabe si se ejerció esa facultad de solicitar la incorporación de determinadas obras? Permanentemente, cada vez que se discute el presupuesto nacional, los representantes de las provincias pelean por tener más obra pública para su provincia. Forma parte de la dinámica de discusión de la ley de presupuesto. Es correcto que así sea, un buen legislador tiene un compromiso con la jurisdicción a la que representa y siempre hay una pelea para incorporar una obra que no está prevista. Sí, forma parte de la dinámica de discusión del presupuesto. Si usted me dice cuál... No, 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 no. No me hace falta. Quería saber eso solo. Y si quiere le completo el concepto. No le voy a pedir. Le completo el concepto. No solo los legisladores. Por ejemplo, los presidentes, los rectores de las universidades. Se acercan a la comisión de presupuesto, ponen de manifiesto que hay una cuestión presupuestaria no prevista, pelean para que esa universidad tenga un recurso que no estuvo contemplado en el proyecto de ley. Es decir, los distintos actores de la vida del país tienen la oportunidad de reclamar la obrita que consideran necesaria para su ámbito, para su jurisdicción. Sí, por supuesto. Gracias. Y cómo se compaginaba que esas obras que podía agregar al Congreso coincidieran con la planificación que efectuaba la subsecretaría de planificación territorial de la inversión pública del entonces Ministerio de Planificación Federal o, en el caso de las obras viales, de la Gerencia de Planeamiento, Investigación y Control de la DNB. Adelante. ¿Se la repito? No, entendí, entendí. El Congreso no le tiene que pedir permiso a nadie. El Congreso tiene la atribución... ¿Sí? Porque, a ver, ¿quién dicta las leyes? El Congreso de la Nación. ¿Sí? El Congreso de la Nación. Entonces, por supuesto que nosotros como oficialismo respondíamos a un proyecto político y actuábamos en consonancia. Pero muchas veces, muchas veces, no una, sino que muchas veces los proyectos de ley ingresados por el Ejecutivo eran modificados en el Congreso de la Nación. Bueno, forma parte de la dinámica de una democracia. Entonces, ¿cuál es la atribución? Toda. ¿Cuál es el límite? Ninguno. Gracias. ¿Recuerda si durante su desempeño concurrieron funcionarios del Ministerio de Planificación o de entes autárticos a brindar informes sobre los planes de obra pública que se proyectaban realizar o que se estaban ejecutando? No recuerdo un caso puntual, pero formaba parte de la dinámica de funcionamiento de la Comisión de Obra Pública como de todas las comisiones. No solo eso, sino que los integrantes de la comisión teníamos la potestad de citar, si así lo requeríamos, si así lo consideramos, al funcionario competente a brindar una explicación, a expresarse sobre un proyecto de ley, a expresarse sobre una obra. Sí, esa posibilidad estaba y se ha ejercido en innumerables oportunidades. Sí, 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 por supuesto. Y le reitero, no solo... Gracias. Le iba a preguntar si se había ejercido esa facultad y usted ya contestó que sí. Así es, y reitero el concepto. Existía y existe la más amplia libertad para hacer uso de esa atribución, sin duda alguna. Y había una característica de nuestro gobierno que era el de tener funcionarios que concurrían a dar las explicaciones que se consideraran pertinentes, porque además estamos en un ciclo virtuoso de expansión económica, de expansión de la obra pública, de ampliación de derechos. Fue una etapa en la que no había que esconderse, sino que al contrario, había que ponerle dinámica a las instituciones con presencia, con presencia política, asumiendo la responsabilidad de lo que se estaba llevando adelante. Sí, esa posibilidad estaba y era muy amplia. Y se ejercía. Y se ejercía. Y si no se ejercía, era por omisión del legislador que no consideraba necesario citar al funcionario. ¿Se entiende? Quizás yo como legislador oficialista, tenía la... y como miembro de un proyecto político, tenía la posibilidad o tenía una identificación y un grado de pertenencia con ese proyecto que no me llevaba a interpelar al funcionario de mi mismo proyecto político. Pero el legislador de la oposición sí tenía esa posibilidad y la podía ejercer y se ha ejercido en muchas ocasiones y era saludable que se ejerciera, era muy saludable. Gracias. ¿Recuerda si durante su desempeño el señor Carlos Santiago Kirchner concurrió ante la comisión a efectos de informar o dar explicaciones sobre la realización de obras viales en rutas nacionales y o provinciales? No, no lo recuerdo. Realmente no lo recuerdo. Entiendo que no ha venido. Si no es así, les pido que me recuerden lo contrario, pero no, de ninguna manera, no lo recuerdo. Gracias. ¿Recuerda si la comisión le cursó algún pedido de informes al señor Carlos Kirchner en relación a obras viales en rutas nacionales y o provinciales? No recuerdo ningún pedido de informe, pero no solo eso. No recuerdo que fuese materia de discusión lo que usted está señalando. O que fuera materia de preocupación o que hubiera observación de algún tipo. Realmente no lo recuerdo, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, muchas gracias, doctor. No tengo más preguntas. La doctora Gazzaro. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Una sola pregunta. La comisión, ¿tenía algún trato o relación con algunos empresarios, ya sea de la provincia de Santa Cruz o de cualquier provincia? Absolutamente ninguno. Ninguno. Jamás nos reunimos con ningún empresario, jamás citamos a ningún empresario, jamás conocimos a ningún empresario en dicha comisión, no. La verdad que no. Otra pregunta. De existir algún tipo de denuncia ante cualquier incumplimiento de una obra, ¿la comisión intervenía en esa situación o no era parte de la comisión esa situación? A ver, si había una denuncia... ¿Me escuchó? Sí, claramente. Si había una denuncia por la comisión de un delito penal, es claro que no, que intervenía o que debía intervenir la justicia. No, por supuesto que podía haber una intervención de tipo político, de advertir una situación y de discutirla y tratar de procesarla, pero en materia de investigación y de juzgamiento de dicha denuncia, no teníamos ningún grado de intervención. Perdón si estoy diciendo... No, no, no. Es como está estructurado, no te decía nada nuevo. Es como está estructurado nuestro sistema institucional. Perfecto. De acuerdo a lo que usted manifestó recién de esa situación, recuerda, si lo recuerda, ¿no? ¿Existió algún tipo de denuncia respecto a la provincia de Santa Cruz? ¿De alguna obra en particular? Sí, puede ser más específica, doctora, con la pregunta. Sí. A ver, él dijo que si se cometía algún tipo de delito iba a la justicia penal. Si hubiera habido algún tipo de irregularidades o de incumplimientos para alguna de las horas, si él recuerda si hubo alguna de estas situaciones respecto de la provincia de Santa Cruz. No, no recuerdo ningún planteo en concreto, ¿no? De ninguna manera, no. No. No más preguntas, gracias. Doctor Cisneros, ¿alguna otra parte que quiera interrogar? De momento no, señor presidente. Señor presidente, el doctor Luciani quiere hacer preguntas. Bien. El señor fiscal de juicio le va a hacer algunas preguntas. Doctor Luciani, adelante. Gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Nos manifestó que esta comisión era conformada por distintos miembros de distintos partidos. ¿Tenía una mayoría y una minoría? ¿O quién era la mayoría, si es que había alguna mayoría dentro de la Comisión de Obras Públicas? Según la pregunta que había una objeción. Señor presidente, el doctor Palmeiro planteó una objeción. Sí, doctor Palmeiro. Sí, doctor Palmeiro. Hola. Sí. Me escuchan ahí, gracias, señor presidente. Buenos días. Básicamente la objeción es porque esto ya fue respondido en reiteradas oportunidades manifestando la proporcionalidad, sin más un recuerdo, digamos, de la representatividad en la comisión. Con la cual la respuesta del señor fiscal está respondida en esos términos. Sí, yo no recuerdo particularmente con respecto a la Comisión de Obras Públicas, capaz que me equivoca, igual si lo puede reiterar. A ver, no recuerdo si había mayoría clara, sí que cada comisión estaba integrada conforme a un criterio de proporcionalidad vinculado a la representación política. Recordemos que en el año 2009 el Frente para la Victoria pierde justamente la mayoría en la Cámara de Diputados y quedamos en minoría. Entonces esa fue una situación compleja para una fuerza de gobierno que no tenía la mayoría en la Cámara de Diputados y para reunirla exigía un trabajo de mucho debate, de mucho esfuerzo, para construir los consensos necesarios para obtener las sanciones de las leyes que necesitábamos para gobernar. Pero esas proporciones de representatividad se trasladan entonces a las comisiones. Claro, por supuesto. Usted imagínese que la actividad legislativa entre el 2009 y el 2011 fue muy compleja, justamente porque nosotros como fuerza de gobierno, me refiero al Frente para la Victoria, estamos en una situación de minoría, tanto en el Pleno como en las comisiones, como en distintas comisiones. Pero además con un dato más, yo creo que el bloque del Frente para la Victoria ha sido el bloque que mayor cantidad de deserciones de integrantes tuvo. En un momento creo que eran más de 15 diputados que fueron electos por la boleta de Cristina Fernández de Kirchner y que sin embargo tomaron la decisión de ir a integrar bloques de la oposición. Y eso para nosotros fue un problema adicional, porque esa mayoría que teníamos fue puesta en crisis. Y eso se reflejaba en el Pleno y en las comisiones. Entonces fueron momentos muy complejos para nosotros en lo referido a la construcción del consenso, porque gobierno que no saca leyes, gobierno que está empantanado. Así que fueron años en los que costó mucho. Señor fiscal. Sobre todo, una cuestión adicional. Sobre todo porque muchas veces nos encontramos en la oposición un frontón. No el debate democrático dirigido a construir los acuerdos necesarios que la democracia necesitaba, sino un frontón. No importara cuál era nuestra iniciativa, había una negativa sistemática. Y eso signó buena parte de esos años, signó el debate parlamentario, signó la dinámica de las comisiones, signó la vida política argentina en general. En general. Señor fiscal. Quería preguntarle si para ser parte de esta comisión de obra pública se necesitaba alguna especialización en especial, en ingeniería civil, en algo, o simplemente lo ocupaban los distintos diputados que tenían participación en el Congreso. A ver, ser diputado de la Nación Argentina. A ver, la idoneidad venía derivada del mandato popular. Entonces no hay ninguna exigencia, ni de la Constitución Nacional, ni del reglamento que exija tener determinada profesión, ni para integrar esta comisión, ni para integrar ninguna de las otras comisiones. Comisión, usted sabe que además hay legisladores que son profesionales y hay muchos legisladores que no lo son, justamente porque no hay una exigencia constitucional en este sentido. ¿Tiene alguna especialización en ingeniería civil, en algo? ¿Usted concretamente? ¿Me reitera, por favor, que no lo escuché? Sí, doctor. ¿Hay alguna especialización? No le voy a hacer lugar a la pregunta porque ya nos ha manifestado que el testigo es abogado. Está bien, pero puede tener una especialización. Pudo haber hecho la diplomatura, pudo haber tenido conocimiento. Es la pregunta, señor presidente. Sí, a ver, un segundo, que hay una objeción, doctor Arce. Ahora sí, el testigo ya respondió, basta con ser diputado, con el mismo criterio del fiscal le tendremos que pedir al fiscal que nos muestre su título de ingeniero civil. Y no es el caso, esa es mi objeción. Bueno, era la misma objeción que en definitiva ya había resuelto la presidencia, rechazando la pregunta del fiscal. ¿Está rechazada, señor presidente? Sí. Bueno. Concretamente, ¿qué tipo de control, si es que hizo algún tipo de control, hizo la obra pública vial en Santa Cruz? ¿Falizó algún tipo de control concreto en la obra pública vial de Santa Cruz? No es atribución de un diputado nacional ejercer control sobre la obra pública. Usted imagine que la obra pública en un país es infinita. El control corresponde a otras autoridades. Nuestra tarea era brindar dictamen a los proyectos de ley para que el proyecto de ley llegara al recinto, con el debate necesario y la construcción de los acuerdos necesarios en el seno de las comisiones. Pero nosotros carecíamos de facultades investigativas, no nos correspondía. Si había una denuncia concreta, debía canalizarse conforme el reparto institucional previsto por nuestra Constitución. Pero de ninguna manera nos correspondía hacer a nosotros el control, pero no solo sobre Santa Cruz, sobre ninguna de las provincias. Y sobre ninguna obra pública en particular. Usted imagínese que además, ese control requiere una... Requiere una experticia, requiere una serie de cuestiones que escapa a la atribución que puede tener un diputado nacional. Un diputado nacional, por supuesto que puede ser oído receptor de planteos de la ciudadanía, oído receptor de lo que se discute en términos públicos. Un legislador puede ser receptor de lo que señaló un empresario, de lo que señaló un concejal, de lo que señaló un vecino. Y tratar de canalizar dicha inquietud en términos políticos. Entonces, pero no de investigar ni la obra pública, ni ninguna otra cuestión. Bien. Si yo le pregunto sobre la inclusión o prolongación en el presupuesto de distintas obras, concretamente de las 51 obras que estamos acá haciendo referencia, ¿usted tiene algún grado de conocimiento sobre eso? No, la verdad que no. No, la verdad que no. Ninguno. Nunca, nunca... Nunca me he dedicado... ¿Cómo? ¿De ninguna de las obras de Santa Cruz? No, a ver. Yo fui diputado por la Provincia de Buenos Aires. Después, no participé de la Comisión de Presupuestos. En tercer lugar, no soy especialista en materia presupuestaria, ni fue mi vocación inmiscuirme en esas cuestiones. La verdad que si usted me va a preguntar detalles técnicos sobre esos temas, pregúnteme, por supuesto, pero no es un tema que yo pueda manejar o que nunca lo hice. Bien. Entonces, lo paso, no lo paso por las distintas obras, lo paso por otras preguntas más generales, si le parece. Como usted... ¿Realizaba la Comisión de Obras Públicas algún análisis de los presupuestos de las obras en concreto? ¿De los presupuestos de las obras? ¿Usted se refiere a si una obra venía con sus respectivos presupuestos? Entiendo, a ver si lo interpreté bien. Entiendo que cuando se adjudica una obra, el examen de los distintos presupuestos, tiene que ver con la cuestión licitatoria, y eso es ajeno a la intervención del Poder Legislativo, y en concreto, de la Comisión. Cuando se adjudica una obra por licitación pública, insisto, no soy especialista en Derecho Administrativo, pero entiendo que es el Poder Administrador quien tiene que discernir y elegir la propuesta más favorable, según distintos criterios, y es quien adjudica la obra en cuestión. De modo tal, para volver a la pregunta, que no es el Poder Legislativo y no es la Comisión quien toma conocimiento de los distintos presupuestos, por ejemplo, cuando se abrió una licitación pública. No sé si lo interpreté bien en el sentido de su pregunta. Está perfecto, está muy bien, muy claro, doctor. Muchas gracias. ¿Realizaba algún tipo de análisis de los cómputos métricos de la obra? No es así. A ver, del trámite de la licitación, si se hizo legalmente, si no legalmente, la transparencia, se cumplió con la publicidad, digo, bueno, de todo el trámite que ocupa una licitación, ¿ustedes hacen algún análisis? No corresponde. No corresponde. La cuestión licitatoria se sucede, se desarrolla en el ámbito de la administración. Ahí existen todas las posibilidades de observar, de impugnar e incluso de acudir a la justicia si hubiese alguna irregularidad manifiesta, objeto de algún ilícito penal. Pero no le corresponde al legislativo. Imagínense que hay, no sé, miles, imagino, de licitaciones a lo largo de un año. No es atribución del legislativo efectuar ese contralor. También existe la Auditoría General de la Nación, por ejemplo, que le corresponde auditar, el funcionamiento de los poderes del Estado. Entonces, es una atribución que nos excede y por mucho, o nos excedía, yo ya no soy legislador, que nos excedía y por mucho, las competencias que teníamos. Muchas gracias, doctor, muy claro. Doctor, me hago otra pregunta. Durante su gestión como diputado, ¿recuerda que se ha ampliado o disminuido el presupuesto por una ley del Congreso? Es decir, sale el presupuesto y después ese presupuesto se aumenta o disminuye por una ley. ¿Ha habido ese trámite mientras usted fue legislador? No, no lo recuerdo. Por ley no lo recuerdo. Sí recuerdo que estaba la discusión respecto a la facultad del jefe de gabinete de reasignación de partidas. Ese fue un debate político conocido, público, que no vinculaba estrictamente a estos años, sino a un periodo de tiempo mayor. Pero la verdad que no recuerdo que por ley haya habido algún tipo de ampliación presupuestaria. Ya que tú tocó el tema de esto del jefe de gabinete y las facultades que tenía, ¿en qué consistía esta discusión concretamente? ¿Puertas adentro entre ustedes, entre los diputados? La oposición señalaba que ahí había una inconsistencia y que todo tipo de modificación presupuestaria debía necesariamente ser resuelta en el ámbito del Congreso de la Nación. Nosotros decíamos que por la dinámica de lo que es la ejecución presupuestaria, lo que era la dinámica de una economía, una economía que en ese momento estaba en ascenso, que había un porcentaje que en la práctica debía quedar en cabeza del poder administrador porque lo otro significaba en los hechos la imposibilidad de avanzar en reformas que son necesarias por la dinámica de la administración, por la dinámica de la vida económica de un país. Fue un debate conocido, un debate público, un debate que atravesó a la política durante muchos años. Y que también tuvo... ¿Y cómo se modificaban los presupuestos? ¿Qué supuestos que había modificaciones presupuestarias? ¿De qué manera se hacía? A ver, justamente por este mecanismo que recién referíamos, vía jefatura de gabinete. Vía jefatura de gabinete que en virtud del mandato constitucional que lo coloca como jefe de la administración de la Nación tenía esa atribución. Tenía esa atribución. ¿Recuerda modificaciones presupuestarias por DNU? Recuerdo que las hubieron. Insisto en que yo no soy especialista en la cuestión presupuestaria ni financiera. Y le digo más. Muchas veces esos debates tenían complejidades técnicas que requerían el abordaje de personas que estuvieran formados en la materia. Sí le puedo señalar la cuestión política. Sí, hubieron DNU, no recuerdo cuáles porque yo no he trabajado en la materia. Bien, muchas gracias. Lo llevo a la ley de presupuesto y a la sanción de la ley de presupuesto. ¿Quién o quiénes establecen las prioridades del presupuesto anual? El Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación. ¿Quién? En definitiva, es la resultante de la decisión que toma el propio Poder Legislativo. Usted sabe que el presupuesto tiene inicio en la Cámara de Diputados por mandato constitucional. Debe comenzar su tratamiento en la Cámara de Diputados. Generalmente es el Poder Ejecutivo quien remite el proyecto. Generalmente, en algunas ocasiones, la oposición ha presentado proyectos propios. Pero lo que sale en definitiva es la resultante de un largo proceso de discusión. Usted sabe que el presupuesto es conocido como la ley de leyes. Y yo creo que quizás es el proyecto de ley más discutido en el Congreso de la Nación. Por cantidad de legisladores que participan del debate, porque los gobernadores tienen un interés especial y le ponen un ojo y están en contacto permanente con sus legisladores para reclamar por un tema, para impulsar un tema. Entonces, el debate que hay alrededor de un presupuesto, yo le diría que es el más rico o uno de los más ricos de todos los proyectos de ley que se discuten y se sancionan en el ámbito del Congreso. Entonces, ¿a qué espíritu obedece? Al espíritu que definen los legisladores. Por supuesto que cada legislador tiene su pertenencia política, su identidad política, pero definen los legisladores. Bien, doctor, me hago una pregunta. ¿Quiénes intervienen en la confección del anteproyecto? Es decir, previo a que llegue a la Cámara de Diputados. Muy bien. Así es que lo sabe, ¿no? Sí, claro. En alguna ocasión ha sido presentado algún proyecto de presupuesto por los propios diputados, por los propios diputados de la oposición. Así que entiendo que con el cuerpo de asesores han confeccionado ese presupuesto. Cuando se trata del oficialismo, generalmente, viene por parte del Ejecutivo, entiendo que esto se discute en el ámbito del Ministerio de Economía, entiendo que el Ministerio de Economía tiene alguna área, secretaría, subsecretaría, vinculado a la cuestión del presupuesto, y que tiene la experticia, los cuadros, los cuadros técnicos necesarios para elaborar un proyecto que es muy complejo. Que es muy... Que es... Leer un proyecto de presupuesto y confeccionarlo más aún es una tarea que lleva meses, que lleva meses, que requiere un conocimiento técnico muy específico, muy específico y provenientes de distintas disciplinas, porque está la cuestión jurídica, que está también la cuestión financiera, está la cuestión de la política económica, porque, a ver, esto en definitiva no es una cuestión técnica, sino que tiene que estar encuadrado en lo que ha de ser la política económica que un gobierno define para el año entrante. Entonces, un tema delicado que lleva no pocos meses su confección. Pero entiendo, a ver, sintetizando, entiendo que en el Poder Ejecutivo hay áreas específicas específicas encargadas de la confección del presupuesto año tras año. Bien, ¿sabe si participan los ministerios en el anteproyecto? ¿Tiene algún tipo de participación los ministerios, la secretaría de cada ministerio, la subsecretaría? Digo, bueno, ¿tiene ideas sobre ese tema o le excede como es el anteproyecto? Está bien la pregunta. Entiendo que, entiendo no, cada ministerio impulsa distinto tipo de iniciativas. Esas iniciativas son trasladadas al Ejecutivo cuando esas iniciativas llevan consigo un requerimiento presupuestario. Entonces, el ministro de Vivienda que quiere construir vivienda y seguramente va a hacer el planteo para que estén los recursos necesarios para poder llevar adelante determinado plan de vivienda. El ministro o la ministra de Desarrollo Social le requerirá al presidente, a la presidenta o al ministro de Economía los recursos necesarios para lo que tiene diseñado para el año entrante, en turismo lo mismo y así sucesivamente. Por eso, el presupuesto termina siendo el reflejo de un proyecto de gobierno. Yo siempre digo, si queremos saber cómo es una sociedad, le damos su presupuesto y ahí vamos a saber cuánto se destina a educación, cuánto se destina a salud, cuánto se destina a pagar deuda, etcétera, etcétera. Es el reflejo de la sociedad que a uno le toca vivir y no hay otra manera de hacer un presupuesto porque cómo se le va a poner tanto a tal ministerio, tanto a tal otra cosa. Ese requerimiento y en función de lo que un gobierno sea capaz de sintetizar en lo relativo a un proyecto de gobierno. Entonces, el presupuesto es un proyecto de gobierno y se hace con la participación de las distintas áreas. Muy claro, muy gráfico, doctor. Muchas gracias. Doctor, le hago una pregunta. ¿Usted recuerda si la Cámara de Diputados hubiese objetado en algún momento la inclusión de obra pública vial en Santa Cruz, de Santa Cruz? O sea, en el estudio que hacen ustedes, si alguna vez se objetó la inclusión de alguna obra pública? No, no lo recuerdo. No, no recuerdo que se haya objetado nada en concreto, no. Le hago otra pregunta. Y si usted me permite. Uy, color. A ver, la comisión tiene un temario. Cada una de las comisiones de la Cámara de Diputados tiene un temario. y no recuerdo que en el temario de ninguna reunión haya estado el tema que usted señala. Bien. Muchas gracias. Digo, si ya voy a la ejecución propia, ¿no?, del presupuesto. Si se advierte que una obra pública X tiene un atraso, ¿qué es lo que se hace? ¿Ustedes pueden hacer algo? ¿Le piden explicaciones a algún ministerio? ¿Qué es lo que pasa en ese caso? La presentación de un pedido de informe es una posibilidad, sí. La presentación de un pedido de informe es una posibilidad en dos sentidos. En un sentido para recabar una información que no se tiene. En otro sentido, cuando se tiene la información para poner el dedo en la llaga y decirle al Ejecutivo, Ejecutivo, sé que no, te estoy pidiendo lo que ya sé, pero con el sentido político de ponerlo en el debate público. Entonces, el pedido de informe es una herramienta interesante en estos dos sentidos, para recabar información o para poner de manifiesto un incumplimiento y, si me permite la expresión, para sacarle tarjeta amarilla al Poder Administrador respecto a un compromiso que no se está cumpliendo. Perfecto. ¿Recuerda algún caso concreto que esto haya ocurrido? No, no recuerdo. Le digo la verdad, no recuerdo. No, no recuerdo. No, no. Bueno. ¿Lo puedo llevar a la cuenta de inversión? Discúlpenme que capaz me esté excediendo y sé que estoy preguntando demasiado, pero sí me interesa, es muy claro sus explicaciones y me parece importante aclarar algunos puntos, por lo menos para este Ministerio Público Fiscal. ¿Usted durante el año 2007-2011 participó en el análisis de alguna de las cuentas de inversión? ¿Usted se refiere a la aprobación que se hace de la ejecución? Exactamente. No, eso no recuerdo la comisión, creo que es una comisión bicameral, si mal no recuerdo, que interviene en esa discusión, yo nunca la he integrado, si he participado en el recinto, en la votación general sobre alguna de ellas. ¿Usted se refiere a la comisión revisora de cuentas? Claro, esa es bicameral, entiendo, ¿no? No, por eso le preguntaba si se refería a eso. Creo que es esa, creo que es esa. Señor fiscal. Bien. Si yo le pregunto algo específico, por ejemplo, de la cuenta de inversión del año 2007 que se aprobó en el 2008, entiendo que usted como diputado la aprobó, ¿recuerda algo de esta cuenta de inversión? Tiene... No, se me va a dar un segundito que hay una oposición, sí, doctor Fraguero, por lo que le digo acá en los chats. Espere, ahí estoy. No, él acaba de contestar, ya dice, perdón, no quiero responder lo que respondió el testigo, pero ya aclaró hasta dónde participaba, en qué no participaba, no lo voy a volver a repetir, insisto, pero me parece que ya, ya dijo cuál es su rol y cuál no es su rol o no fue su rol. Perdón, si me estoy equivocando y el fiscal quería causar la pregunta, pero eso lo acaba de responder. No, lo tengo presente. La pregunta sería si más allá de que usted no integró la Comisión Revisora de Cuentas, si tiene recuerdos sobre estas circunstancias que indica el fiscal como integrante de la Cámara de Diputados. No recuerdo. Si la tiene o no la tiene. No, no lo tengo, pero quiero recordar que son cuestiones de mucha complejidad técnica y para quien no ha participado del proceso en la comisión correspondiente es difícil retener detalles. Yo creo que además que si hubiese participado estamos hablando de cantidad de números, de cifras, de ítems, resulta prácticamente imposible retenerlos. Y mucho más para quienes no hemos participado de dicha comisión. Entonces, le voy a preguntar no específicamente detalles, pero sí cómo votó. ¿Recuerda cómo votó usted la cuente de personal de 2007? ¿Cómo lo va a ir 2008? Sí, claro. En cada ocasión que me correspondió participar he votado en un sentido favorable a la rendición presentada por el Poder Ejecutivo en tanto que yo era como lo dije parte del oficialismo perteneciente a ese proyecto político orgulloso de pertenecer a un proyecto político que entendíamos que estaba llevando adelante una transformación importante en nuestro país en materia de obra pública por supuesto, en materia de realización de obras de infraestructura que durante años estuvieron olvidados en nuestro país, en materia de recuperación de derechos, en materia de desendeudamiento y un muy largo etcétera. Entonces, como miembro de un proyecto político que se estaba planteando estas cuestiones en la Argentina votaba en un sentido favorable sin duda alguna. Y lo hacía con la conciencia por supuesto. Bien. Más allá que no conoce o manifestó que es muy complejo el trámite, en tiempos generales ¿cuánto demora aprobar una cuenta de inversión en diputados? o por lo menos ¿qué procesos pasan para aprobar una cuenta de inversión? ¿Cuáles son los procesos que transcurren? Sé que lo saben si no lo saben no hay ningún problema. Está la comisión bicameral yo no recuerdo si es la única comisión que interviene o requiere algún abordaje de alguna otra comisión. Entiendo que es un tema complejo. No sé si la Auditoría General de la Nación no tiene algún grado de participación en dicho proceso presentando alguna observación no lo tengo en claro no lo recuerdo si es justamente en el medio de este proceso. A ver al no haber participado de la comisión no conozco la dinámica de dicha comisión no conozco ni cuántos integrantes la componen ni la cantidad de reuniones que hay para tratar esta cuestión. Así que precisiones no le podría brindar por esta circunstancia. por no haber participado de la comisión. Pero una vez que está el dictamen sí que se lleva al recinto se discute y se vota. Bien. ¿Recuerda cómo se aprobó la cuenta de inversión de año 2007 y 2008? No, no recuerdo la fecha tampoco. ¿Recuerda si fue su gestión? Entiendo que sí. Entiendo que sí. Pero subrayo el entiendo entiendo que sí. Y lo que recuerda usted conteste lo que recuerde. Entiendo que sí. ¿La del año 2009 y 2010? Entiendo entiendo que se votaron en el 2011 entiendo que se votaron en el 2011 puedo estar cometiendo alguna imprecisión. Bien. Con el entiendo está bien. Quédese tranquilo. Doctor, doctor, alguna pregunta. ¿Qué discusión hay ya en el recinto en diputados sobre la cuenta de inversión? Usted dijo que en el presupuesto se discute mucho más. ¿La cuenta de inversión también hay mucha discusión parlamentaria? Es una discusión eminentemente política. Muy poco técnica. Una discusión política. Una discusión en la que el oficialismo defiende el sentido y la dirección general de su gobierno y la oposición utiliza ese escenario para cuestionar y para impugnar justamente la política del gobierno. Pero es una discusión eminentemente política. Eminentemente política. Son esas discusiones que subrayo esto de una discusión eminentemente política. Donde la cámara se habla en la cámara para hablarle en realidad a la fuera, para hablarle en realidad a la sociedad. Por esto que le decía, el oficialismo para defender una línea, una direccionalidad y la oposición para poner en crisis esa línea política. Bien, volvamos a la dinámica de esperar la respuesta que yo autorice porque parece que hubo una objeción y no había llegado a tiempo. Adel, señor Fiscal, ¿alguna pregunta más? Bien, le hago otras dos o tres preguntitas más y ya voy cerrando. ¿participó en la discusión parlamentaria del presupuesto del año 2009? Espere. Adelante. No recuerdo haber integrado la comisión. Es posible que haya ido a alguna de las tantas reuniones porque el hecho de no integrar una comisión no significa que no pueda participar en calidad de oyente de la misma. Es posible que haya participado en alguna reunión por algún tema puntual, perdón, como lo he hecho en tantas otras comisiones que yo no integraba pero que participaba porque estábamos impulsando un proyecto en particular o porque queríamos prestar oído al tratamiento de algún otro debate en particular. Pero recuerda, le pregunto, ¿sabe cuáles fueron las ocasiones principales de las minorías? La oposición en este presupuesto del punto del presupuesto 2009-2010 básicamente. Aguardo unos segundos. Adelante. Señor Presidente, el doctor Ganora se opone. Aguardo la oposición del doctor Ganora. Señor Presidente, estamos analizando el trámite de una ley y eso está fuera de los alcances de la competencia del tribunal. Lo mismo ha ocurrido con el análisis del tema de la aprobación de la cuenta de inversión. El tribunal no puede revisar cómo se sancionó una ley. No puede revisar la conveniencia o mérito de la aprobación de una ley. El tribunal lo único que puede llegar a hacer es declarar la inconstitucionalidad de la ley si eso es lo que pretende el señor fiscal. Pero estas preguntas no tienen sentido. Está fuera del objeto del proceso. Bien. Se rechaza la objeción. El tribunal no está revisando la pronunciación de la ley sino el fiscal le está preguntando sobre las opiniones de la minoría en el recinto. Señor Presidente, informo que el doctor Gazaro adhiere a esa oposición y manifestación del doctor Ganora. Nosotros veníamos de la derrota de la 125 en julio del 2008 cuando se refiere al presupuesto 2009 fue discutido en el año 2008 en el año 2008 lo que recuerdo es la virulencia de una oposición que advertía la debilidad de un gobierno que venía de una derrota importante y que entendía que debía profundizar esa suerte de ofensiva sobre un gobierno que mostraba debilidades y lo cierto es que estábamos en un momento de debilidad. Entonces lo que recuerdo es el sentido político de lo que se discutió en el 2008 cuando discutimos el proyecto de presupuesto 2009 la virulencia de una oposición que lo que pretendía era si me permite la expresión pegarle en los tobillos al gobierno y no llevar adelante la búsqueda de consensos necesarios cuando se trata de discutir una ley de presupuesto porque una ley de presupuesto es una hoja de ruta es una herramienta de gobierno que todo gobierno debe tener usted recuerde que nuestro gobierno funcionó sin ley de presupuesto un tiempo después entonces la virulencia de la oposición fue hubo un clic ¿no? a partir de julio del 2008 la oposición se corrió a sus oposiciones de mayor intransigencia de mayor virulencia y eso asignó fuertemente el debate parlamentario en los años siguientes sin duda alguna situación que fue agravada con la derrota electoral que tuvimos en el año 2009 y que nos trajo dificultades al punto tal de haber tenido que gobernar yo creo que es un hecho inédito sin presupuesto sin presupuesto tuvimos que gobernar prorrogando el presupuesto del año anterior lo cual para nosotros era una enorme curiosidad porque quienes cuestionaban la potestad del jefe de gabinete de reasignar partidas ¿sí? le daban la herramienta de gobernar prorrogando un presupuesto que había quedado desajustado con una nueva realidad económica entonces lo que recuerdo es el dolor de un debate que muchas veces a nosotros nos parecía poco fructífero poco conducente poco enriquecedor y que la oportunidad de mejorar los proyectos era malograda por una situación de profunda tensión política que no le hacía bien a nadie y si le hago consideraciones políticas porque es lo que recuerdo de la situación el sentido político de lo que estábamos discutiendo cuando discutíamos el presupuesto 2009 no estábamos discutiendo cuestiones técnicas no estábamos discutiendo cómo mejoramos esta obra que no está prevista che, ¿por qué no le ponemos un poquito más a esta provincia que... no, ese no era el espíritu de la discusión del presupuesto 2009 el presupuesto era construir el presupuesto fáctico el presupuesto digo lo que estaba en juego era la posibilidad de construir una nueva derrota política para el gobierno y los temas vinculados específicamente a lo que debe ser un presupuesto quedaron en un segundo orden diputado doctor más allá de esta virulencia que usted describe que la escribió muy claramente digo ¿qué temas concretos se discutían ahí? eso lo digo de acuerdo a su experiencia usted estuvo ahí digo ¿qué fue lo que se discutía? más allá de la virulencia hay un tema concreto que usted se acuerde le doy un ejemplo se hablaba sobre la ley de superpoderes se hablaba sobre la posibilidad de reasignar por DNU digo ¿qué si no lo recuerda? si no lo recuerda no hay ningún problema sí a ver la oposición impugnaba alguna de las variables y estimaciones que realizaba el ejecutivo no sé si en particular en el 2009 pero en general siempre había se ponía en cuestión el tipo de cambio estimado siempre se ponía en cuestión la recaudación estimada siempre se ponía en cuestión la evolución de precios estimados para el año siguiente siempre había una discusión respecto de esa de esa cuestión ¿de acuerdo? en concreto como superpoderes que nosotros denominábamos de otra manera porque nos parecía que era una una expresión inadecuada para lo que estaba en discusión siempre aparecía como usted bien señala cuando se trataba el presupuesto siempre hubo un intento de la oposición por restringir el margen de maniobra del jefe de gabinete en la posibilidad de reasignar y redistribuir partidas eso estaba presente una y otra vez esas cuestiones también había una cuestión yo recuerdo que había una impugnable las reservas del banco central crecían y la oposición decía que eso era innecesario que era innecesario tanta fortaleza que yo recuerdo que había un planteo concreto de la diputada Carrió que señalaba esa cuestión ¿para qué tantas reservas? ¿para qué tanta solidez? sí, había discusiones vinculadas a no tanto al presupuesto como al rumbo de la política económica porque un presupuesto la discusión de una ley de presupuestos es la oportunidad de discutir hacia dónde queremos ir y estaba eso en discusión ¿qué política económica queríamos llevar adelante? por ejemplo una de las cuestiones que recuerdo es que se cuestionaba el gobierno por lo que algunos consideraban una política si se quiere demasiado expansiva de demasiado estímulo a la demanda y que esa política de demasiado estímulo a la demanda iba a generar algún tipo de dificultad en el futuro yo no recuerdo si fue en el 2008 quizá en el 2009 cuando se discutía por ejemplo lo de la moratoria previsional pero quizás haya sido unos meses después de lo que usted está señalando pero era eso lo que estaba en el debate el debate era qué tipo de política económica queríamos eso es lo que estaba en el debate ¿sí? ¿recuerdo algo concreto me contesta por sí o por no si hubo alguna objeción en cuanto a los recursos que se otorgaba a Vialidad concretamente si hizo mención alguna ruta la ruta 40 de Santa Cruz no, no, no lo recuerdo realmente no lo recuerdo usted dice en el recinto en alguna comisión en el recinto sí, sí en el recinto no, no lo recuerdo no así que ya voy cerrando ¿eh? eh una última pregunta pero le pregunto si fue contemporáneo o no con el diputado Cristian Gribaudo ¿lo conoce? lo conozco sí, por supuesto y tenía un excelente vínculo con el diputado Gribaudo hace años que no lo veo pero tenía una muy buena una muy buena relación con el diputado Gribaudo era un diputado con con flexibilidad con la flexibilidad necesaria para poder hablar pese a pertenecer a espacios políticos distintos ¿recuerda si él participó en el debate parlamentario de la ley de presupuestos 2009-2010? entiendo que sí no recuerdo en particular pero entiendo que sí ¿recuerda cómo fue su voto en la que hizo ocasión? yo recuerdo no sé si fue el 2009 yo recuerdo que en un presupuesto no recuerdo si fue este en que buena parte de la oposición no participó del debate el diputado Gribaudo junto a otros diputados tuvieron una posición de disidencia en su bloque y votaron creo que en contra creo que en contra pero con una actitud en favor del debate político del presupuesto no recuerdo cuál fue el año perfecto ¿y recuerda los fundamentos concretos? porque yo recuerdo uno en particular no sé si fue ese en el que me menciona a mí que que termina a ver en política decodificando en política fue un centro señor presidente el doctor Ganora se opone doctor Ganora señor presidente no entiendo cuál es el objetivo de la gestión del anterior gobierno de la doctora Kirchner o vamos a ceñirnos al objeto de la investigación de una cuestión donde vamos a discutir cuál fue la intervención de cada diputado en temas que no corresponden qué importancia tiene la posición de un diputado o la posición de un diputado en la gestión del presupuesto no lo entiendo doctor me pongo a este tipo de interrogatorio porque es una pérdida de tiempo y un desvío del objeto procesal de esta causa bien se rechaza la objeción entiendo que tiene que ver con lo que viene declarando el diputado y con las preguntas de elección fiscales adelante bien yo recuerdo que el diputado Gribaudo no sé si estamos hablando de la misma ocasión me menciona dijo algo así lo discutí mucho con el diputado Pacini y me convenció de que tenía debía adoptar una posición de mayor responsabilidad y lo cual para mí fue un galón porque éramos a ver un bloque que necesitaba acuerdos que necesitaba sumar voluntades que necesitaba una oposición capaz de sentarse a una mesa de debate y no una oposición que desertara sus responsabilidades dejando vacío el funcionamiento de las instituciones sumar una voluntad tenía un sentido político favorable si se quiere no sé si estamos hablando de la misma oportunidad está bien solamente lo que recuerde doctor yo no tengo ninguna ninguna pregunta más señor presidente lo que sí le digo doctor es un gusto darlo conocido muchas gracias muchas gracias doctor Cisneros alguna otra parte de momento no señor presidente bien si no hay más preguntas de las partes vamos a dar finalizada la declaración si señor presidente el doctor Parvolo quiere hacer preguntas por eso lo dije de manera muy lenta para no despedirlo anticipadamente doctor Parvolo lo escuchamos gracias señor presidente buen día señor diputado una sola pregunta tengo para hacerle usted nos nos refirió a nuestra resolución generalmente marcando la pertenencia política a la que pertenece mi pregunta es sencillamente si usted consideraba que en algún punto o algún tratamiento de ley o algún punto de presupuesto no era correcto si sentía algún tipo de presión que lo obligara a votar favorablemente si tenía libertad para hacer objeciones adelante ningún tipo de presión toda la libertad del mundo para votar con libertad de conciencia así que me hago cargo en términos políticos de cada una de las veces que he votado en la Cámara de Diputados Listo señor Presidente por mi parte muy bien esperamos unos segundos a ver si hay alguna otra pregunta y si no por finalizada la declaración bien parece que esta vez sí doctor Ariel Eloy Passini su declaración ha finalizado muchas gracias puede retirarse muchas gracias buenas tardes buenas tardes señor secretario se puede informar sobre los testigos previstos para las próximas dos audiencias así es señor presidente para el día lunes 24 de agosto próximo se encuentran convocados a prestar declaración testimonial el señor Alejandro Álvarez y la señora Fabiana Gotti para el día martes 25 de agosto los señores Nicolás Bruno de los Calzo y José Luis del Curto como así también la señora María Rosa Adorni en el caso de los Calzo y Adorni teniendo en cuenta que los domicilios que surgen de los registros oficiales son en la ciudad del Calafate su declaración se va a materializar en una unidad de la Gendarmería Nacional Argentina y en el caso del Curto por una cuestión de cercanía con el domicilio es del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos muy bien de esta manera entonces hacemos un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 24 de agosto a las 9.30 horas buenas tardes para todos buenas tardes gracias buenas tardes gracias también buenas tardes buenas tardes gracias a todos saludos a todos buenas tardes gracias a todos buenas tardes a todos buenas tardes a todos ¡Gracias!